A veces son buenas gentes, a veces son bien sangrones, groseros, pedantes y ahorita más para estas fechas. No suben a cualquiera. No, escogen su pasaje. ¿Tiene que ser de faldita corta? Exactamente, sí. Tiene que ser de chiquifalda, miniblusa, si no, no te subo. Lamentablemente así están pasando las cosas con los taxistas, más aún en diciembre. Lo que pasa es que para estas fechas, si no traes dinero o vienes muy cargado, no te levantan y la distancia lo más corto es del centro a dos, tres colonias más cercanas, pero así para afuera casi no quieren llevar al pasaje. Claro, esa es la fecha de ellos. Y también en temporada de feria, a veces no llevan pasaje y si les hacen la parada no levantan gente. Se excusan de ir a entregar el carro, pero cuando no hay esas dos fechas, se pelean entre ellos por levantar el pasaje. Más aún, un detalle especial, en la central camionera algo pasa. Aquí hay un sitio de taxis, muy peleado entre sí. Sí, sí. ¿La pueden tomar a cualquier lugar que le piden? Sí, sí, sí. ¿Son las dos calles? Sí, no importa, no importa. Hay unos taxistas que no lo hacen. Ah, no sé. De repente, pero casi no, no. ¿Oye, no les dice nada a los de sitio? A los que están estacionados, los del carril. Se molestan, sí. Y otros hasta deben de retirarse de la central camionera para no ser vistos. Sí, sí. Bueno, oye, ¿y qué haces ahí? No, pues los tomo por Quinta Avenida, donde es bajada y ascenso de pasaje. No se les entiende. Primero no levantan gente, porque van cansados y deben de entregar el vehículo. Luego, no quieren llevar el pasaje solo a unas cuadras y después se pelean por él. A veces hasta cobran a su antojo. ¿Quién los entiende? Así es el mundo de los taxistas. Si usted es víctima de abuso, repórtelo oportunamente y estará sujeto a una sanción. ¿Qué le parece? Dicen que muchas veces el no traer dinero, el no ir vestido como a ellos les gusta, no suben a la gente y de verdad es un tanto, dijéramos así, ridículo que lo hagan. Y eso porque la necesidad de las personas es ir a cierto lugar. Con imágenes de Gerard Sandovia para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.